Si hay yo hace un momento y creo que es importante ver que por el Espíritu Santo podemos ver las obras de la carne lo que hay en nuestro corazón y había mencionado hace un momento que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de la profecía y si hablamos del Espíritu Santo es el mismo Espíritu De Cristo amén y con el Espíritu de la profecía podemos nosotros saber que lo que ocurrió en el pasado Es un hecho real palpable porque con el Espíritu de la profecía participamos de la eternidad de Dios Amén y cuando participamos de la eternidad de Dios las cosas que fueron ya son Cuando el Señor Jesús murió en la cruz ha muerto por mi palabra y para todos y cada uno de nosotros Amén participamos de la eternidad de Dios porque creemos por la fe y por eso tenemos buen testimonio Delante de Dios que es el testimonio de Jesucristo porque con el Espíritu de la profecía sabemos Que aquello que se ha cumplido hace 1974 años el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario Y yo no tengo que ir y ver la sangre o querer ver con mis ojos aquello que el Señor Jesús consumado Y no solamente yo sino también todos ustedes a través del Espíritu de la profecía sabemos lo que verdaderamente ha hecho el Señor Y esto no como una simple teoría como muchos sino una experiencia vívida práctica real que transforma Renueva nuestras vidas cada día en el interior cuando consumamos la muerte de cruz ¿Me están entendiendo? Amén Entonces volvemos a Mateo 24 verso 14 y dice y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo Para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin El verso 15 adelante añade por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora De que habló el profeta Daniel el que lee Entienda Entonces los que estén en Judea huyan a los mentes El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su casa Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo Porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo Hasta ahora ni la habrá Y si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo Mas por causa de los escogidos aquellos días se la han acortados Hasta ahí leemos Una vez que logremos Ya Haber llegado la palabra Por todo el mundo Ya llega una cantidad de bolivianos Y también juntamente con bolivianos Los extranjeros que hayan conocido la palabra A través de los bolivianos llenos del testimonio de Jesucristo Que es el espíritu de la profecía En todas las naciones ¿Me entienden? Días después Estará la abominación desoladora El lugar santo Y es aquí donde quería llegar Que es el día uno De la semana setenta Amén Nosotros estamos por acá Nos estamos aproximando al día uno De la semana setenta Amén Dentro de este periodo Se ha de Dar, se ha de completar Lo que ya habíamos estado Preparando Con anticipación Estamos ya preparando A ustedes A toda la gente Porque vamos a ir a las naciones ¿Cuántos lo creen? El día viernes de la noche Cuando veía ese coliseo Repleto Abarrotado Allí en la paz Les decía Y es real Hay ciento noventa y tres naciones En el mundo Y todos nosotros Formando parte De Cristo viene Somos una multitud Tendríamos que pensar En ciento noventa y tres personas Solamente para enviar A las naciones Por ciento noventa y tres países Tenemos que pensar En grande Va a ir una grande multitud Se está preparando Todo Por acá Llegamos acá Seguimos trabajando Consumando más cosas De la profecía Llevando la palabra Es ahí cuando muchos Ya Se ha de dar La luz verde En sus corazones Que dubitativos Y van a dejar Todo Señor Yo te sirvo Y van a correr A las naciones ¿Me están entendiendo? Y es en este tiempo En que Se ha de Completar Aquello que está escrito Será predicado Este evangelio de Reina Por todo el mundo Para testimonio A todas las naciones Y entonces Vendrá el fin Ahí es donde Las naciones del mundo Estarán empezando A ver con malos ojos Aquellos cristianos Llenos del testimonio De Jesucristo Ya serán Gestando y preparando Leyes de persecución Como que ya ha empezado Ya están operando Leyes Y que si bien No todavía En toda su maldad Pero Se ha de dar ¿Me entienden? Pero mientras podamos Vamos a llevar Palabra A todo rincón De la tierra Y es lo que nos dice La escritura A ver Recordemos El salmo 68 Verso 11 Que es Un pasaje Que estoy Constantemente Leyendo Y que debe Penetrar En cada uno De nosotros Salmo 68 Verso 11 Dice El Señor Daba Palabra Había Grande Multitud De las que Llevaban Buenas Nuevas Amén Cuantos Estarán Yendo A Roma En Trípoli En Moscú Estén En Siberia Este Último De la tierra Llevando La palabra Esto se ha de dar Grande Si la Biblia Dice grande Es grande Si el Señor Dice grande Es grande Y esta palabra Es un Rema especial Para mi vida Por el ministerio Que recibí Del Señor Jesús En forma Personal Y directa Porque después De haber recibido El llamado En forma Como a ustedes Conocen Unos años Más tarde Y también Conocen Pero quiero Hacer mención En este día Cuando me mostró Esa torre Autosoportada Que era puesta Sobre su base Por aquella Grúa amarilla Esa voz En mi oreja Aquí en el lado Izquierdo Gritaba con exclamación Con asombro Con maravilla Porque yo miraba La torre gigantesca Y también No la llegaba A ver a la persona Era voz de mujer Si La iglesia Y decía Tan grande Había sido Esta obra Hasta con eco Salió Si Porque esta Grande obra Ha de mandar Ha de llevar Grande multitud A las naciones Amén Grande multitud Que ha de llevar Buenas nuevas A las naciones Anunciando La venida De Cristo Anunciando Su reino De mil años Anunciando La justicia Perdurable Anunciando Lo que es El sellar La visión Y la profecía Anunciando Lo que está escrito Para ungir Al santo De los santos Que rey De reyes Y señor De señores Jesús De la salida A quien Esperamos Aleluya Y las naciones Lo sabrán Repito Y por eso Sabiendo El día Ahora Mes Y año Que les hayamos Preicado Respecto De la segunda Venida De Cristo Poniendo Sus pies En el monte De los oídos Se reunirán En el valle De Megiddo Esperándolo Ya viene Ya es el día Y es la hora Y cuando llegue No van a poder Hacer nada El Señor El Señor El Señor Pelearán Contra el cordero Pero el cordero Los vencerá Y los que están Con él Son llamados Elegidos Y fieles Aleluya Amén Amén Cuando dicen Amén Amén A su nombre A su nombre A quien Esperamos Aplaude Aquel Que vive Por los siglos De los siglos Y viene Y viene Por segunda Vez Sin relación Con el pecado Para hacer Juicio Contra todos Los impíos Y dejar Convictos A todos Los impíos Por todas Las cosas Duras Que han Hablado Los impíos Contra Él Es lo que Nos dice La palabra Verdad Judas Verso 14 Hay otra palabra Que quiero leer Salmo 19 Verso 4 Para recordarles A ustedes Que se están Preparando Para las provincias Y también Para las naciones Que es lo que Nos dice La palabra Salmo 19 Verso 4 Por toda La tierra Salió Su voz Y hasta El extremo Del mundo Sus palabras ¿Cuánto Dicen Amén? Por toda La tierra Ha de salir Su voz A través De la voz De cada uno De aquellos Que dispongan Su vida Para servir Al Dios De Israel Y para poder Llegar A las naciones Y anunciar La venida De Cristo Amén Hasta el extremo Del mundo Me están Escuchando Hasta el extremo Del mundo Sus palabras Somos grande Multitud El mundo Es pequeño Somos grande Multitud El mundo Es pequeño Son pocas Las naciones Con los ojos De la fe El mundo Es pequeño Las naciones Son pocas Si este príncipe De tiro Ha hecho Lo que ha hecho En el mundo El cuerno Que crece Hasta llegar Cubrir Toda la tierra Nosotros Tenemos un Dios Más grande Que su Dios Que es el macho Cabrío Y el mismo León Y el mismo Dragón Tenemos un Dios Todopoderoso Más grande Amén Y su palabra Se ha de cumplir Y vamos a llevar Esta palabra Vamos a llevar Al mundo Hasta el extremo Del mundo Su palabra Aleluya Obrazama Unción de lo alto Es el tiempo De prepararnos Amén Amén Ese pueblo Que ahora A grande voz Dice amén Amén En todo el resto Que nos queda Por delante Que nos sea Amén Amén Sea un pueblo Militante Un pueblo Que a grande voz Amén Diga Amén A su nombre A su nombre Nunca más Gloria 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 Si no es Gloria A su nombre Esa Es parte De esa grande Multitud Que ha de salir Llevando su voz A las naciones Con voz De trompeta Aleluya Aleluya Y vemos Lo que el Señor Quiere Que leamos El libro Del profeta Daniel El que lee Entienda Cuando vea Irse en el lugar Santo La abominación Desoladora De que habló El profeta Daniel El que lee Entienda Entonces nos vamos A Daniel La abominación Desoladora Es aquella Que hace Cesar El continuo Sacrificio Cuando hace Cesar El continuo Sacrificio Cuando profana El tercer Templo Cuando profana El lugar Santo Que es parte Importante Del tercer Templo Recordemos Que todo Templo Judío Está formado Por lugar Santísimo Lugar Santo Y otro Exterior La abominación Desoladora Ha de profanar El templo Y ha de estar En el lugar Santo El Señor Jesús Nos habló De un tercer Templo Que tendría Que estar Construido Para ese Tiempo Cuando veáis En el lugar Santo La abominación Desoladora De que habló El profeta Daniel El que le entienda Nos vamos A Daniel Tenemos que leer A Daniel Y en el verso Once que dice Y desde el tiempo Que se ha quitado El continuo Sacrificio Dice ahí La valera 60 Hasta la abominación Desoladora Habrá 1290 Días Hay confusión Hay como que no Engrana Con el resto De la profecía Bíblica Tenemos que acudir A textos Originales Tenemos que acudir A otras versiones Y en el antiguo Testamento Interineal Hebreo Español Nos dice Claramente Que no hay Ningún hasta No existe Un hasta Desde el tiempo Que sea puesta Que sea quitado El sacrificio Perpetuo Y puesta Dice la abominación Desoladora Habrá 1290 Días Por tanto Si acá Tenemos el día Uno Y allá Al extremo El día 2520 Amén Entonces Tenemos que marcar Un día En que faltaría 1290 días Para llegar Al día 2520 Si nosotros Si nosotros Restamos Estos 2520 días De estos 1290 días Nos queda Para acá 1230 1290 Más 1230 Cuanto nos da 2520 Entonces Desde el día Que es quitado El continuo Sacrificio El sacrificio Perpetuo Y expuesta A la abominación Desoladora Donde En el lugar Santo Habrá 1290 días Para la venida Del Mesías Entonces De acá Para allá 1290 días Ocurre eso Y podemos decir Faltan 1290 días Para la venida De Cristo Anúnciales Lo que viene Y lo que está Por venir Que es lo que está Por venir Para ese tiempo A la mitad De la semana El día 1260 Ya El abadón El apolión El desolador El destructor Cooc Recibe el gobierno Y dice la palabra Y nos vamos a Apocalipsis Que recibe Que recibe autoridad Para actuar 42 meses Apocalipsis 13 Verso 5 Respecto de lo que es La bestia La bestia Es el mismo abadón Apolión Apolión destructor Desolador Coch Y dice También se le dio Boca que hablaba Grandes cosas Y blasfemias Y se le dio Autoridad Para actuar 42 meses 42 meses Son Tres años Y medio 1260 días La mitad De 2520 Cuanto es 1260 De tal manera Que si el día 1230 Hace cesar El continuo Sacrificio Que es muy Diferente A decir Sacrificio Y ofrenda O sacrificio Simplemente A partir De ese día 30 días Después Ya no se le llama Continuo sacrificio Porque ya No es continuo Porque ya se interrumpió Amén Ya no es el diario El continuo Que constantemente La escritura leemos Es simplemente Sacrificio 30 días De una manera Irregular En que Los judíos En contra de los Prevaricadores Que van a estar Adorando a su Dios De la era de las computadoras Y que vive en algún lugar De Seattle Y que prepara Los lanzamientos De Microsoft Ya para ese momento Van a estar en En pugna Y en peleas Terribles Y muertes También Pero aún así Los sacerdotes En lo que puedan Van a poder estar Oficiando Algunos sacrificios En ese tiempo De 30 días Y esto Tiene conjunción Con el libro De Daniel Capítulo 9 Verso 27 Cuando nos dice A la mitad De la semana Hará cesar El continuo sacrificio El continuo sacrificio Dice Que dice Dice Continuo sacrificio Que dice Sacrificio Simplemente Es necesario Escudriñar Las escrituras No dice Continuo sacrificio Dice Sacrificio Simplemente Porque el continuo sacrificio Ya Fue cortado El día 1230 El día Mediante el cual Nos permite saber Que 1290 días después El Señor Jesús Pone sus pies En el monte De los olivos Amén A la mitad De la semana Cesa El sacrificio Y lo ofrenda ¿Por qué? Porque ya está El desolador Operando El desolador Es el destructor Y sabemos Que destruye El tercer templo Así como La cultura romana Destruyó el segundo templo Esa misma cultura A través Del mismo abadón Que murió El desolador El destructor La bestia Destruye El tercer templo Amén Hay otro aspecto más Que es también importante Ese día Matan A la abominación Desoladora Y se cumple La profecía única Conforme Al libro De Ezequiel Ezequiel capítulo 28 Vamos a recordar Verso 1 Al verso 10 Recordemos Lo que ha de suceder Con este Hombre Que todo lo que tiene Es por obra Del macho cabrío Y sus Y la cantidad De otras bestias Espirituales Demoníacas Ni su inteligencia Es de él Porque se la ha dado El macho cabrío Vino a mi palabra Del Señor Diciendo Hijo de hombre Di al príncipe De tiro Así ha dicho Dios el Señor Por cuanto Se enalteció Tu corazón Y dijiste Yo soy un Dios En el trono En el trono De Dios Estoy sentado En medio De los mares Siendo tu hombre Y no Dios Y has puesto Tu corazón Como corazón De Dios Es aquí que tú eres Más sabio que Daniel No hay secreto Que te sea oculto Con tu sabiduría Y con tu prudencia Has acumulado riquezas Y has adquirido oro Y plata en tus tesoros Con la grandeza De tu sabiduría En tus contrataciones Has multiplicado Tus riquezas Y a causa De tus riquezas Se ha enaltecido Tu corazón Por tanto Así ha dicho Yo soy el que soy El Señor Por cuanto Pusiste tu corazón Como corazón De Dios Por tanto He aquí Yo traigo Sobre ti Extranjeros Los fuertes De las naciones Que desenvainarán Sus espadas Contra la hermosura De tu sabiduría Y mancharán Tu esplendor Al sepulcro Te harán descender Y morirás Con la muerte De los que mueren En medio de los naciones Hablarás delante Del que te mate Diciendo Yo soy Dios Tu hombre eres Y no Dios En la mano De tu matador De muerte De incircuncisos Morirás Por mano De extranjeros Porque yo he hablado Dice el Señor De tal manera Que el día 1230 Ese día Tiene el atrevimiento De profanar El lugar santo La abominación Desoladora En su pleno cumplimiento Y blasfema Llega al colmo De la blasfemia Nada menos Que en el templo De Dios En la ciudad Santa En el monte Del templo Aquello que quiso Hacer el abadón En su tiempo Ángeles Yo quiero ser Dios Aquello que quiso Hacer Satanás Y dice Yo soy un Dios Lo que ha de decir El cuerno grande De Seattle Me están entendiendo Yo soy un Dios Ha de decir En el trono De Dios Estoy sentado Claro En el monte Del templo Imagínense En las montañas De Judea En medio De los mares El mar mediterráneo Mar bíblico Y el mar muerto Mar bíblico Entre ambos mares Está El monte santo Y es allí Y es allí Donde se considera En el aspecto Del restre Conforme a lo que El Señor hizo Y puso su presencia En el lugar Santísimo Ya en el tiempo De Salomón De que Estaba allí La presencia De Dios Y este Por supuesto Dice En el trono De Dios Estoy sentado Y Dios Le dice Siendo Tu hombre Y no Dios ¿Me entiendes? Aquellos que tenemos El testimonio De Jesucristo Que es el Espíritu De la profecía Hasta el último Hálito De vida Le vamos a seguir Diciendo Tu hombre Eres Y no Dios Está escrito Es palabra De Dios Es palabra Profética Pero dice Alguno No Esto le ha dicho Ezequiel Ezequiel Fue un instrumento Eso le ha dicho Al hermano Ricardo Es otro Instrumento El Señor Dice Ordena Que todos Aquellos Que tienen El mismo Espíritu De la profecía Que tenía Ezequiel Le digan Lo mismo A este Nombre ¿Me entienden? Tu hombre Eres Y no Dios Es más Dice El Señor Y has puesto Tu corazón Como corazón De Dios Y es ahí Donde narra Aspectos De su vida De su Biografía Que nosotros Salvemos Su biografía Y dice Aquí tú eres Más serio Que Daniel Ajá Sabemos Lo que es En su biografía Escucha No solamente Vemos la historia De las naciones De la Biblia Sino también Vemos Aspectos De hombres Como este individuo Su vida Para poder Identificarlo Amén Amén Porque es una Sé pasar por Dios Están entendiendo Y lo que dice Tommy Lapid En Israel Tengo que ser repetitivo Si tengo que hacerlo De la manera De la manera que el Señor Me ha guiado Y he podido predicar Estos años Y siempre agarrando Las citas bíblicas Pero como con cucharilla Para los niños Ustedes han visto Que los niños Cuando van jugando Pequeños Les repites Y quiere que le vuelvas A repetir Y se puede estar Horas de horas Y repitiendo Lo mismo De esa manera Aprende Y de esa manera También los que son Como niños Reciben la palabra Profética Es necesario Poder hacerlo así Y por eso Ese hombre dice Vivimos en la era De las computadoras Y Dios vive En algún lugar De Seattle Preparando el próximo Lanzamiento ¿De qué? ¿De qué? Si podemos saber De quien habla ¿Me entienden? Un individuo Que se hace pasar Por Dios Y aladoran Como Dios Que dice Aquí tú eres Más sabio que Daniel No hay secreto Que te sea oculto Esto ya lo sabe Ese día 1230 El Señor Ha de cumplir Su palabra profética Y es lo que está Escrito en el verso 6 Por cuanto pusiste Tu corazón Como corazón de Dios Por tanto Aquí yo traigo Sobre ti extranjeros Los fuertes De las naciones ¿Quiénes se consideran Los más fuertes De las naciones? ¿Los países Subdesarrollados? No ¿Los países En vías de desarrollo Que es lo mismo? No ¿Quiénes son Los países Fuertes De las naciones fuertes? ¿Quiénes son? A ver ¿Quiénes son Los fuertes De las naciones? Occidente Todo lo que se denomina Occidente Tienen poderío militar Poderío económico Poderío tecnológico Se sienten Los más fuertes Y poderosos del mundo Ellos van a ser Ellos van a ser Los autores Para matar Los tibios ¿Me entienden? Están totalmente Sumergidos En el culto Al dragón Hasta los puétanos Eso nosotros Podemos comprender Por lo tanto Se van a cumplir Las palabras De Dios Y esto Sabe muy bien Que este No es el elegido Porque a quien Ellos Los fuertes De las naciones A quien Están esperando Alabador Alabador Alabolido ¿Me entienden? A ese Están esperando A ese Lo quieren Ya lo adoran En sus cultos Ya lo adoran A ese No van a adorar Como Dios Por eso decimos Que este Está allí todo Esperando recibir El gobierno del mundo En bandeja de oro No lo va a recibir Porque en quien Ha confiado Es un traidor Es un desleal Es Satanás Es Satanás Lo va a engañar De tal manera Que nunca Recibí El gobierno Del mundo ¿Me están Entendiendo? Ha de morir Los fuertes De las naciones Desemvainarán Sus espadas Contra la hermosura De su sabiduría Y mancharán Su esplendor Su cabeza Ahí está Su cerebro Está su mente Debe ser Pequeñísima Porque de tal manera Han tenido que entregar Todo su ser Al Dios De las fortalezas Dios que su padre Ni su madre Conocieron Que todo el resto De la mente Está gobernada Por el macho cabrío Y por una cantidad De espíritus inundos ¿Me están entendiendo? Por eso ahí La gran inteligencia Eso viene De los ángeles caídos Ha entregado Todo este individuo Porque le gustaba Jugar risk Para gobernar El mundo Le gustaba jugar Monopolio Para monopolizar Y ser rico Y ser rico Y desde pequeño Le han concedido Pero su cerebro Debe ser el tamaño De una nuez En el aspecto espiritual De la mente Y el resto Están poseído Reposeído Por el macho cabrío Y las otras fuerzas Espirituales Bestiales Que nos habla La escritura ¿Me entienden? De tal manera Que van Van a manchar Donde está su cabeza Su esplendor Y dice Al sepulcro Te harán descender Y morirás Con la muerte De los que mueren En medio de los mares ¿Dónde es esto? En el mismo lugar Donde dijo Algunas horas atrás Pero el mismo día Eso lo podemos ver En la palabra No nos dice Tantos días pasó Si no nos dice Tantos días pasó Es porque sucede El mismo día Amén De tal manera Que es ese mismo día Que después de que Entra al lugar santo Profana el templo Unas horas después Pero el mismo día 1230 Muere Lo maté 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Señor del testimonio de Jesucristo para Poder fortalecer nuestra fe y poder estar Firme Señor en todos los que nos, lo que Nos tocaré vivir más adelante Señor Conforme a lo que está escrito de cada Uno Señor yo creo que tú eres la Resurrección y la vida y el que cree en Ti aunque esté muerto vivirá por eso Estamos delante tuyo Señor para adorarte Para exaltarte para bendecir tu santo Nombre Señor tú eres Dios de Israel tú Eres Dios todopoderoso Señor ilumina Nuestras vidas desde ahora Señor para que Con esta luz iluminando todo nuestro ser Podamos llevar esta misma luz a las Naciones a las provincias de nuestra Nación Señor a cada rincón de la tierra Padre bueno Señor yo quiero ser parte de Esa grande multitud llevando buenas nuevas Señor yo quiero ser esa voz que clava en El desierto preparando el camino de tu Segunda venida para que los moradores de la Tierra enderecen sus sendas Señor toma Nuestras almas prepáranos desde ahora Llénanos Señor con tu Espíritu Santo Señor Toma nuestra familia nuestra casa Señor para Que todos te conozcan para que le sea Revelado el testimonio de Jesucristo en Forma completa el Espíritu de la profecía Los vaya llenando cada día Señor o Dios te Clamamos para que le sea revelada la Identidad del hombre de pecado del hijo De perdición para que no haya duda porque Donde hay duda no hay fe porque todo lo que No proviene de fe es pecado y donde no hay Fe no hay autoridad hay confusión hay duda Y somos parte integrante en el aspecto Espiritual de la gran Babel por eso Señor Convence a los que dudan revelate Señor Aquellos que están con incertidumbre en su Corazón por su corazón endurecido Señor Por el engaño del pecado obra mi Dios Obra mi Señor en el nombre de Jesús te Damos gracias por este día gracias Señor Porque sabemos ya desde ahora todo aquello Que debemos predicar en el lugar donde tú Nos mandes Señor anunciando tu venida De esta manera gracias Señor gracias por tu Amor gracias por tu bondad por tu misericordia Para con nosotros somos primicia Señor de tu Pueblo lo proclamamos Señor lo creemos Señor queremos ser parte de ese cuerpo del Hijo varón por eso Señor estamos aquí para Adorarte para adorarte para exaltarte y para Purificarnos Señor y limpiarnos de toda Contaminación de carne y de espíritu inmundo Señor gracias gracias Señor bueno en el nombre De Jesús